No seas niñita. Si tanto te urge hacer del baño, haz como le hice yo cuando íbamos en el camión y me hice adentro de una botella de refresco. Pero es que yo quiero hacer del dos. Ludoviquito, cuando mi papá se hizo en una botella de refresco, se hizo del dos.